Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de tutorialidotas.com Hoy día les vamos a enseñar como tomar agua Primero, igual que el tutorial anterior de como abrir una puerta, necesitamos una casa En este caso estamos en la cocina de nuestra casa Por dentro Y necesitan una casa y un vaso también En este caso nosotros guardamos los vasos acá Vamos a sacar el vaso, que es el único vaso de la casa La tercera cosa que necesitan, y la última, es agua El agua por lo general se encuentra en las llaves, la llave de agua Esto es una llave de agua Para sacar agua de la llave, tienen que poner el vaso debajo del extremo de la llave Y en el caso de nuestra llave, esta hay que moverla hacia acá para que salga agua fría Después que ya la tenemos ahí, hay que subirla para que empiece a salir agua Cuando empiece a salir agua, hay que cortarla antes de que se llene el vaso Ahora que el vaso tiene agua dentro, podemos tomar Primero tienes que abrir un poco tu boca y llevar el vaso a tu boca Haciendo que el agua entre Así Después de que el agua está dentro, hay que tragarla Si no sabéis cómo tragarla, no te podemos enseñar Es algo que nosotros no estamos capacitados para enseñar porque no nos va a pagar Así que, eso Si te quedaron dudas sobre cómo tomar agua, nos podes preguntar en www.tutirovibusas.com O podes no tomar agua nunca, como tú vos decís Hasta luego Es que no podéis no saber tragar, pujote Es muy bueno